Más allá de que la cifra es impactante, verlo en imagen, sabemos que causa sensaciones que la palabra no causa, la presidenta está a derechos, la está peleando judicialmente en una arremetida cruzada de varios jueces que yo creo que en algún punto son funcionales a que la política como actividad transformadora no tenga valor y poder. O sea, en un punto, en lo que plantea Julio, es lo que la antipolítica ha hecho siempre, sobre todo con gobiernos nacionales y populares. Pero pese a eso, Perón dejó sus primeros mandatos, tuvo 70 causas judiciales. Julio se acordará, me lo recordaba el otro día, Nilda Garré, porque se acuerda de un acta que hubo luego de arreglo, donde en esas 70 causas, digamos, quedaron en la nada, pero hubo una arremetida por tirar abajo unismo, el peronismo. Y sin embargo el peronismo subsiste hoy. Entonces, yo creo que todavía hay mucho para ver, sin duda los deseos de Ocaña son deseos de ella y de muchos y ejercen una presión constante sobre el judicial. ¿Ejerce? ¿Ejerce presión? Con este sistema hoy que tenemos de comunicación, por suerte, donde vivimos realidades online, los jueces y fiscales van a tener que pensar si quieren ser ellos los que dirigen una investigación penal o van a dejarse dirigir por otros factores de poder. Si esos factores de poder predominan, Cristina puede ir presa. Y es lo que nosotros tememos. Pero no porque haya una causa real para su prisionización, sino porque es una forma... ¿Vos decís que la van a poner presa? De dar pasto a las fieras, a las fieras de la antipolítica. ¿Vos creés que la quieren poner presa? Yo creo que hay una tendencia que va en ese camino. ¿De parte de quién? ¿De algunos jueces? ¿De parte de los políticos? De un sector del judicial y un sector de gente que no tiene representación arraigada en partidos políticos. Vos pensá que Graciela Ocaña son figuras individuales. En todo caso, tanto que se cuestiona la campaña del 2007 de Cristina. ¿Sabés quién firmó ese acuerdo del Frente para la Victoria? Por el partido de la Victoria. Mi partido, Graciela Ocaña. En ese momento era ella la presidenta del partido de la Victoria. Firmó con el PJ, puso a esos responsables de campaña, etc. Y sin embargo, la vemos hablando como si... Es la primera vez que te escucho admitir que... Si tuviera la única verdad absoluta. Entonces son muchas cosas las que hay que reflexionar sobre cada tema. Que a veces los tiempos mediáticos... ¿Y qué pasaría, Diana, si la ponen prensa a Cristina? Yo creo que va a traer problemas o un reclamo popular muy fuerte. La van a empoderar aún más. La memoria de Néstor y la presencia de Cristina para muchos es un liderazgo vivo. Por algo se grita, va a volver a volver. No lo gritamos nosotros los que somos dirigentes. Por algo, la clase media, que se está sintiendo muy defraudada, nos pide que aguantemos. Le pide a nuestro Senado, donde tenemos mayoría, y al peronismo de la Cámara de Diputados, que nos unamos para poner límites a las políticas públicas de Macri. Y eso no lo está haciendo el PJ en el Senado. Donde tiene una mayoría que la gente sabe que tenemos mayoría. Entonces la gente nos está conformando con que hagamos una resolución diciendo basta el tarifazo. Quiere que por ley impidamos el aumento abusivo de tarifas. Quiere que retomemos para el Congreso la facultad de fijar retenciones. Y pongamos las retenciones a las mineras, a los sectores de nuestra sociedad donde está el poder concentrado. No cree más la gente en la política del derrame, con lo que en los 90 se nos entusiasmó con el uno a uno. Y ahora, por convicción, tenemos un gobierno conservador que es insensible a los sufrimientos de nuestro pueblo. No solo del más bajo, la clase media, la clase media, tenemos derecho a vivir con dignidad. Claro que sí, claro que sí. Y vamos a pelear por esos derechos que obtuvieron con visibilidad en los 12 años de Néstor y Cristina. Y eso es lo que se privilegia por errores que pudieron haber tenido en su gobierno Néstor o Cristina. Álvaro.